Ahora les voy a contar cuáles son las tradiciones de San Valentín en algunos países del mundo. En México, al igual que en la mayoría de países latinos, se celebra San Valentín saliendo a comer fuera y regalando chocolates y flores. Una gran diferencia es que los mexicanos también celebran la amistad, bueno también se celebra, pero más se celebra aquí el amor. Y se entregan globos de corazón a todos los amigos. En Pakistán, aunque estas fiestas como San Valentín no son aceptadas por líderes religiosos y en muchos países islámicos, del pueblo pakistaní ha comenzado a celebrar dando regalitos en este día Malasia. En Malasia las mujeres escriben su número de teléfono en naranjas, las dechan al río más cercano y el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar tienen la esperanza de que la persona de sus sueños encuentre la fruta y las llame. Los vendedores de frutas tienden a encontrar estas naranjas y las venden como las frutas de la suerte. En Brasil, la gente en Brasil se reúne en pequeños grupos y pone los nombres de sus amores en los sombreros, luego se selecciona uno al azar y el que te toque es la persona destinada a casarse contigo. En Guatemala el día de El Cariño es una celebración de amor para estar con los amigos, familiares y compañeros sentimentales. En Guatemala se suele vestir con máscaras de plumas y trajes para celebrar el amor con las personas del entorno.